y hola que tal gamers bienvenidos sean todos a esta cápsula semanal del maravilloso mundo de los videojuegos en esta ocasión debido al pasado evento virtual de nintendo donde se dieron a conocer varios anuncios importantes para el futuro de la plataforma de nintendo switch hoy les daremos a conocer un resumen de las noticias más importantes que se dieron en el evento virtual así que vamos presionando estar mi nombre digan ángel aceves arrancamos uno de los que acaparó rápidamente la atención fue el nuevo adelanto de la cuarta entrega de la franquicia de pikmin como tal el título fue anunciado hace un par de meses tras años de silencio por parte de la gran n hacia con los fans de la licencia tras su último título pikmin 3 estrenado para la desaparecida wii u en el año 2013 siendo este el regreso de la franquicia tras más de una década el avance contó con un pequeño vistazo a las nuevas mecánicas en forma de minijuegos siendo notorio la habilidad por enseñar al perrito o chin ciertas habilidades que harán de nuestra aventura un paseo por el parque el título estará disponible el próximo 21 de julio otro de los que sorprendió a los fans de la franquicia de dragon quest fue el regreso de otro título spin-off de la subsaga monster llamado dragon quest monster the dark prince en esta ocasión el juego contará la historia de zaro y rose quienes tendrán que atravesar el peligroso reino demoníaco de nadiria donde se enfrentarán con todo tipo de criaturas y monstruos malignos que tratarán de frenar nuestros pasos el título estará disponible el próximo 1 de diciembre una de las mayores sorpresas del evento fue el regreso del mítico super mario rpg de super nintendo traído este 2023 fresco y renovado tras un retrabajo en forma de remake para la plataforma de nintendo switch con un apartado gráfico sumamente sobresaliente digno de cualquier animación propia del plomero super mario rpg luce mejor que nunca con un estilo un poco chubby para los personajes humanos como mario o peach y con un estilo artístico que sólo resalta el excelente trabajo hecho por nintendo en 1996 sin duda un imperdible para los amantes del género el título estará disponible el próximo 17 de noviembre el mayor anuncio del evento por mucho fue el regreso de mario con una nueva entrega canónica del plomero llamado super mario bros wonder siendo el regreso de mario a una aventura de plataformas en 2d alejándose de su último proyecto super mario odyssey estrenado en 2017 siendo este último un título 3d de plataformas del subgénero colectatón el anuncio llega tras las múltiples filtraciones de que la gran n estaba trabajando en un nuevo proyecto de mario tras el éxito de su última película estrenada hace un par de meses super mario bros wonder llega con nuevas mecánicas y habilidades dentro de la franquicia siendo notoria la nueva transformación de mario en un elefante antropomórfico sin duda un imperdible de este año y hasta aquí esta cápsula semanal del maravilloso mundo de los videojuegos no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales y si quieren conocer estas y más noticias relacionadas con el mundo de los videojuegos no olviden entrar a udgtv.com en nuestra sección de entretenimiento yo soy Miguel Ángel Cévez nos vemos la próxima semana la próxima semana